¿Cómo te mantienes así de estupenda? Dame la receta. Uy, qué terrible, fíjate que voy a decir la antinatura. O sea, yo no he pisado nunca un gimnasio. No te puedo creer. Nunca. Estuve solamente tres meses una vez con un señor que era un personal trainer que me sacaba la cresta. Y al final llegaba tan agotada a la casa que en un momento daba y dije, no, no quiero más, adiós. ¿Pero para comer, te cuidas? Sí, me cuido. Soy bastante de proteína, mucha proteína, mucho pescado, carne, pollo, mucha ensalada, mucha ensalada, fruta. Y soy muy energética, yo, Pauli, de por sí. O sea, yo soy una pila. Claro. Yo creo que eso me quema todas las grasas porque no hago nada aparte de cosas habituales. Y además que, bueno, después vamos a hablar de esas cosas habituales, Gloria, pero tú además tuviste tu concierto con tus 50 años trayectoria este sábado. Y tú me decías, claro, uno cree que los cantantes llegamos y nos subimos al escenario. No, pues tuviste ocho meses preparándolo. Claro, esto es como un parto, Paulina. Esto es como un parto porque tú preparas un concierto y en el concierto no es que tú te vayas. Yo no soy la J-Lo, ni mucho menos que tengo una tremenda cantidad de gente detrás mío que está trabajando. Es decir, desde la producción, la parte visual, la parte del sonido, la parte de la iluminación, todo estoy metida yo para saber aprenderte las notas. Ya, perfecto. Pero eso es una parte. Pero ahora la parte desordenada de Gloria Simonetti porque igual me imagino que con tanta energía viene el fin de semana carrete con amiga, carrete con la pareja. O sea, yo creo que hay tanta energía que tiene que analizarla. Te he hecho una visita al Cinsano, corresponde. ¡Ah, sí! ¡Bien! ¿Viste el Palparaíso? Corresponde, si soy habitual, el Cinsano termino cantando siempre allá. No te creo, si yo estoy en Palparaíso este fin de semana. Estoy muy entretenido, el Cinsano es maravilloso. Pero mira, más que nada ahora descansar porque no en vano yo canté dos horas diez con canciones no como los pollitos dicen, sino que bastante más complejas. Entonces hay una descarga de energía durante todo ese rato, más la previa porque todos los problemas que se suceden en los últimos días que hay que ir encajando, pero estoy feliz. Pero y para carretear, Gloria, ¿qué te gusta? Por ejemplo, una previa en tu casa, ir a bailar. Me encanta bailar, pero las preias no me gustan en nada, he llegado a la conclusión. ¿En nada, nada? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? ¿Tres cucharallas a la papa? Tres cucharallas a la papa. Muy bien, tres cucharas, sí, pues dos es un poco. Mira, me gusta, por ejemplo, cuando nos vamos a juntar, ya dónde vamos a ir, a tal parte, y qué es lo que me gusta tomar. Yo soy de vino, fíjate. Ya, un buen vino chileno. Ah, me gusta el vino, me gusta el vino. Estoy como Tito Fernández. Sí, me gusta el vino porque es bueno. Me gusta el vino y si son tragos, no me gustan ningún trago. No me gustan ningún trago combinado. Ya. O sea, de cocteles, nada. Directo al vino y su vida tampoco. Si tú me quieres ofrecer después un whisky, perfecto, no tengo ningún problema. Qué sensualidad acá. Pero, o si no, un martini seco. Si no, no, todas esas cosas combinadas con tantas cosas, no.